Les voy a indicar el manejo básico de este equipo Que es la serie Power Neo Vamos a hacer unos procesos de activación, desactivación, cambio de claves Y exclusión de zonas, así como la configuración de la hora en el equipo Ustedes vean aquí tengo el equipo No tengo la luz de visto encendido Tengo la zona 1 o 2 abierta, la señal de la puerta abierta Vamos a hacer un proceso de exclusión Asterisco, 1 es el comando Y las zonas que están o aparecen en la pantalla 0, 0, 1 0, 0, 2 Y la tecla numeral Y ya tengo listo el sistema Todo activar Y desactivo Ahora vamos a revisar los fallos La luz o el triángulo amarillo indica que hay una condición de fallo Debemos de ingresar el comando Asterisco, 2 Y ve los números que salen aquí en la pantalla En este caso nos sale el 1 y el 2 Presiono primero 0, 1 Y nos sale el 1 y el 4 El 1 significa que la sirena está desconectada Y el 4 significa que hay una pérdida de hora del sistema Vamos a revisar nuevamente Asterisco, 2 Ya revisamos la condición 1 Ahora vamos a revisar la condición 2 Dígito, 0, 2 Se nos queda prendido el 2 Esto significa Que la batería está desconectada Como ustedes ven Aquí tengo la batería Está desconectada La sirena está desconectada Por eso nos da la condición de fallo de sirena Que revisamos hace un momento Y ahora lo que vamos a hacer es a corregir los fallos Conectamos la sirena Ya está conectada Conectamos la batería Y ahora vamos a hacer la configuración de la hora en el equipo El comando es asterisco 6 La clave maestra La opción 1 Y quitamos la hora 14 30 El mes 06 02 18 Número Ahora vamos a revisar los fallos nuevamente Asterisco, 2 Ya se perdió el fallo 1 Y ahora únicamente tengo el fallo 2 Presiono 0, 2 Me sigue saliendo el 2 Que como les había indicado Es batería Que luego de unos minutos Pues Se va a perder el fallo Vamos a hacer ahora un proceso de cambio de claves en este equipo Vamos a ingresar dos claves La número 2 y la número 3 La número 1 es la clave maestra Dijito asterisco 5 La clave maestra El usuario 0, 2 Dijito 1 E ingreso a la nueva clave Me salgo Y ya programé la clave número 2 Voy a hacer nuevamente para la clave número 3 Asterisco 5 La clave master 0, 3 La opción 1 Y la nueva clave Númeral 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 Vamos a cambiar la clave maestra ahora Asterisco 5 Clave maestra La opción 0, 1 1 Y la nueva clave maestra Vamos a probar Vamos a probar las claves Hago un proceso de exclusión Anuro la zona 1 Y la zona 2 Tengo listo Vamos a probar con la clave maestra Vamos a probar con la segunda clave Y están funcionando perfectamente Ahora vamos a probar las claves que pusimos Que es la número 2 Y la número 3 Hijito asterisco 5 Clave maestra La clave 0, 2 La opción 1 Hijito asterisco Está borrada Ahora vamos a probar la clave número 3 Asterisco 5 Clave maestra Usuario 0, 3 La opción 1 Y asterisco Y en este momento tengo borradas las claves Ustedes ven que se borró la condición de fallo Y pues el sistema está sin ningún problema La tecla de armado en casa Vamos a hacer un bypass 0, 0, 1 0, 0, 2 Armado en casa Armado ausente Y señal de aviso Tengo un bypass nuevamente Una exclusión De la zona 1 Y la 2 Porque tengo abiertas Y el armado Fuera de casa Bueno las teclas de aquí son teclas que servirán Si es que están programadas Señal de incendio Emergencia médica O algún tipo de señal de emergencia Es que tienen servicio de monitoreo Y señal de pánico Con estas dos Pues si las activamos Sonará la sirena Pues dice Generará la señal Si es que ustedes tienen servicio de monitoreo Con alguna empresa Y que les da En la lluvia Es que si continúa No 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 Gracias.